...es cultuando. Y el profeta dice, yo me he preguntado, ¿por qué creían? Un día viejo, una semana viejo, otra semana vuelta mal, otra semana vuelta viejo. Lo que habló, ¿estoy hace rato? ¿Sí? Pero cuando uno lleva al corazón, eso es constante, eso es algo que no va a soltarse así de fácil. Porque el profeta dice, oye, ¿cómo guardaste tu religión? Y el profeta siempre dice, yo no lo guardé, ella me guardó a mí. ¿Sí? Cuando uno pasa la palabra al corazón, no es que uno ya quiere guardar, Ella te sostiene, te guarda, te gobierna, te dirige bien. Cuyo profeta dice, cuando le presentó el razonamiento, si Dios te amara, ¿por qué te ha dejado? Se muere tu esposa, tu hija, tu padre. Ah, dijo, entonces yo lo voy a dejar. ¿Él que va a hablar eso? Y adentro salió, ¿qué es tuyo? ¿Qué ha recibido? La esposa no era tuya, era de Dios, Dios te la dio. Tu hija era de Dios, Dios es el dueño de las almas, Dios es el dueño de cada vida. ¿Tú qué tienes? Ah, cierto, dijo, yo que tengo. Ok, yo voy a matar y yo a él le serviré. Entonces, yo por mí me hice relegar, ese profeta. Sí, 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 antes de esa forma. Lo que estaba dentro. Por eso es importante la sinceridad. Porque a mí lo que me ayudó fue que leí la Biblia de niño. ¿Por qué un niño le toma tan en serio las cosas? Escrituras que hasta ahorita me han ayudado fue cuando yo aprendí de niño. Y solo. Porque me leí todo el Nuevo Testamento. Lo leía vez tras vez. Y una de las Escrituras que decía, sí, el que me negare, el que me negare, me negare a mí, a mis palabras, yo le negaré a él. Delante de mi padre, en el cielo. Pero que me comenzare a mí, a mis palabras, yo le comenzaré a él. Eso, lo leí y se me quedó. Cada vez que uno quería hacer algo. Pero eso como que sonaba fuerte. Y como que te decía, y él no miente, ya. Yo ya sabía, si yo lo niego a él, sé que él me va a negar. Eso me sostuvo. Por eso es cierto. Que no es que tú sostienes a la palabra, viene y te sostiene. El profeta también cuando estaba perdido en la montaña, le dieron una fuerza sin su corazón. Pero sí, no viene en el tiempo. Entonces, Dios es glorioso eso. Por eso, otra Escritura que antes de conocer el mensaje, siempre me preguntaba por qué Dios hace vasos de honra, vasos de deshonra. Ese Pablo, ¿no? ¿Qué le diré el vaso? Entonces, uno rápido malentiende, o sea, que Dios decide. ¿Sí? Y el enemigo me trabajó mucho con eso. Tres vasos de deshonra, que nunca vas a lograr nada. Así, ames a Dios. Y bueno, uno lo acepta por un tiempo. Llega un momento donde dices, eso no es justo. O sea, que uno quiere servirte, pero como ya decidió que no, eso no es justo. Y yo pasé como más de un año así, con esas Escrituras, deprimido, golpeando y diciendo, Señor, no es justo. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene que ser así. Cuando de pronto, pero ¿por qué? Yo había leído, pero en ese momento resaltó la Escritura que resaltó de San Juan, 7, 7, 7, 8, 14, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Y de eso me revolvió todo, porque estaba seguro que Dios dice, tú salvos y tú no salvos. Y luego es que a mí vienen los hechos muertos. Entonces, ¿por qué a mi mente viene todo eso? Escrituras, para sacarme fuera de la Escritura. Ahí es donde vino la otra de San Juan. El diablo es mentiroso y para de mentiras. Si alguien viene a Dios y quiere venir a Dios, dice, Dios, no lo he hecho fuera, dice Dios. Entonces, simplemente es mi malentendimiento. No lo entiendo, pero yo sé que así no es. Por eso, cuando me vienen y me pedían el tema de presionación, ni sabía del resaca. Pero que todo está presionado, yo dije, así no es. Porque si todo está presionado, alguien quiere ser salvo, y Dios lo presionó para perderse, así venga, Dios lo tiene que rechazar. No, Él dijo, al que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Y eso va con toda la vida, porque vas a Isaías 1 y dice, si arreglas cuenta conmigo, tu pecado puede ser de lo peor. Negos como la grana, como las nieves, tenemos los blanquecidos. Más garantiza y por torpe que sean, no se deberá. Entonces, no hay justificación para creer de esa manera. Entonces, dije, no lo entiendo, pero sé que eso no es así. Entonces, simplemente es mi falta de entendimiento. Pero sé que eso no es así. Y me quedé con eso, hasta que vi un buen mensaje y me lo explica. Es que Dios dice, Dios no es que Él escoge, quien sí, quien no. Él quiere que todos, pero Dios respeta la escogencia del ser humano. Y solo Dios habla lo que ve que la persona escoge. Ay, 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 eso fue tremendo. Bueno, te digo, hermano, es el trabajo con la escritura. Eso cambia nuestro estado de ánimo, nuestra manera de hacer las cosas. Porque si no, nosotros tenemos todas nuestras actitudes en tiempos difíciles, en tiempos adversos. Es ahí la actitud correcta. Por eso, ¿se acuerdan cuando el profeta dice, dijo, no, yo no voy a pagar esos impuestos, porque yo no los debo. Ese dinero no era mío, era de Dios. Yo no tomé nada. ¿Cómo lo voy a pagar algo que no era mío? Yo no debo eso. Si le dijeron a los abogados, no, dijo, yo me voy. Dejo todo. Entonces la esposa le dice, y ahora con respecto a eso, dijo, señor, pero ¿dónde, dónde hay la escritura que yo tenga que asumir? Que bueno, que bueno, una deuda de 100 dólares, 45 mil dólares, de algo que yo no debo nada. Y en ese tiempo el dólar era como 5 más que hoy, 5 veces de valor más. Estamos hablando como de 150 mil por ahí. Y tomar una deuda que es mía, ¿de dónde? No la voy a tomar. Entonces, entonces dijo, pero ¿dónde dice la Biblia que yo pueda tomar una deuda que en el día? Y justo, dice, vino en la mente, Jesús también le cobraron impuestos. Y luego dice, Jesús dijo, es lícito que paguemos. Es lícito que los dueños de su tierra, los ciudadanos, paguen impuestos o el extranjero debería pagar. Por eso le pregunta primero a Pedro. Pedro le dice, ah, le dice, pero para no venderlos, ahora traen el pez. La moneda y la alma, eso van a vender. Y el profeta dijo, tiene razón, señor. Tiene razón, y ¿dónde están los peces hoy? Los peces hoy son los bancos. Entonces va a sacar el dinero y darlos. Y le dio. Entonces le salió, pero miró la escritura. Por eso, es la palabra de Dios la que nos da la salida correcta. ¿Te acuerdas cuando el profeta dijo, quieren hacer de mi iglesia una taberna? Esta gente danzando, saltando. ¿Qué se han creído? Luego dijo, a ver, ¿dónde la Biblia ordena eso? Y cuando se fue a la Biblia, Dios dijo, danza es victoria. Mira David danzando, mira María, mira Moisés. ¿Qué problema soy yo? Mira cómo cambiaba su actitud, porque tenía escritura, se había leído. Y cuando uno almacena, almacena escrituras en el momento que lo necesitamos, sale la escritura correcta. Porque está almacenada en el corazón, en la mente no se almacena. Mira, si tú puedes traer cantidad de cosas frente a tu casa, ahí, en la autopista. Pero ahí no puedes almacenar las cosas y esperar que ahí esté el año que viene. Si tú la quieres, tienes que tener adentro, en tu casa. Guardado. Que a veces no va a durar ni hasta el otro día afuera. Por eso el diablo puede llevarte las cosas de tu mente que Dios te da. Pero el diablo no puede entrar al corazón y quitarte. Por más que es un ladrón, no lo puede hacer, porque la propiedad privada es inviolable. Aquí el hombre rompe esas leyes y se enfrenta con la justicia natural. Pero el diablo al romper esas leyes, de violar la propiedad privada del ser humano, se la va a enfrentar con Dios. Y dice el Espíritu Santo, es el agente de Dios que obligará al diablo a que respete. Solamente puede entrar una persona cuando la persona misma le dice, le abre la puerta, le dice, le entra. Si, quiero llevarme esto y esto, y la persona lo deja. Y no reclama, bien. No hay crimen ahí. Es un estafador y un ladrón, se da cuenta cómo se le engañó a Adán y se lo quitó todo. Pero John Witt no pudo venir y atacarlo, porque Adán lo entregó voluntariamente. Voluntariamente fue con la caída. La mujer de Adán dijo, qué bonito es este árbol, que es codiciable. Sí, era un crimen, pero no era involuntario. No era contra la voluntad de ellos, porque contra la voluntad no funciona nada. Entonces, cuando yo llevo la palabra en mi corazón, el diablo no lo puede arrebatar de ahí. Es más, dijo el profeta, Satanás no sabe ni lo que hay en el corazón. Cuando yo tengo las cosas en mi corazón, el diablo no sabe nada de eso. Salvo que yo lo hable. Ahí se recién se entera. Si yo hablo, entonces él se entera, ese ya es lo que tiene en su corazón ya. Porque él es uno que conoce mucho el mundo de los humanos. Estudia, está atento. Si él quiere saber, quítate esa persona en su corazón. Él rápido te busca amigos, amigos que te saquen, que te saquen la conversación, que te hablen, que te hablen, para ver qué tienes adentro. Y luego ya sabe cómo atacarte. Esa es la realidad, el mundo de la mente. Por eso digo, hay un gran beneficio en trabajar personalmente con la palabra de Dios. Hay un gran beneficio ahí. Uno puede tomar cuántas decisiones, cuántas actitudes, se van a arruinarle la vida. Mira nada más, por ejemplo, los hermanos, me estaba contando lo que le pasó al hermano de Cancún. Escucharon la predicación del mundo de la mente y del alma. Y del secreto, del éxito, era ir por la milla extra. Si te piden con la milla, ve con el dos. Cuando le pidieron un vaso de agua, Rebeca se fue por los barros de todos los camellos. Pero no, yo tengo que aplicarlo. Lo aplicó en su trabajo. Y ya se quedaba cinco minutos, diez minutos más. Y llegaba más temprano. Entonces lo veían cuando les decía, voy. Te quedas un poquito y agua, ayúdame en él. De pronto, dice, cuando de pronto venían los demás, mira, ayúdame en esto. También les decía, como él lo decía, también les decía, el resto del trabajador, el resto del trabajador, hora es hora. Y nada. Justo que la empresa entre en problemas y empieza el despido de gente. Y se fueron toditos y se quedó y él, casi toditos, se dejaron más personal y renovado y a él no seguían ahí. Y no solo lo dice, que cuando ya él quiso ir a la reunión, pidió permiso. Y era una situación difícil de pedir permiso porque estaban despidiendo personal. Entonces, pedir permiso era como una exponencia del despido, ¿no? Entonces, pero él pide permiso y cambia justo de jefe. Y otros también solicitaron sus vacaciones para ese tiempo. Entonces, el jefe anterior le va y le dice, ¿quién te ha pedido permiso? Pulano, Pulano, Pulano. ¿Qué más? También Pulano y quiere esta misma fecha. Mira, le dice, dale a eso. No te vas a arrepentir, le dice. Porque él, el jefe antiguo, le había dicho tantas cosas que haga y él lo hizo normal. Ahí se da el permiso. Y los otros que me han pedido, que me han solicitado antes y con todo, ¿dónde? Dale a eso. Y le dieron a él permiso y no a lo otro. ¿Por qué? Porque solamente tomó interés en esa predicación y lo aplicó en su trabajo. Y eso le hizo ganarse ese beneficio. Y tomó la reunión y su trabajo no peligro ni nada. En un tiempo difícil. ¿Sí? Es como me estaba contando también mi hermano Marcos. Estaba trabajando en una empresa ahí en Quito. Y de pronto, dice la empresa, Tío Correa, y todo, ha habido tantas diferentes situaciones que han despedido, todo el personal nuevo. Lo primero, porque el antiguo, pues, si lo despiden tiene que despedirlo. Lo más fácil es el nuevo, no tiene que hacer mucho que pagar nada. ¿Sí? Pero, ¿cómo lo han despedido? Lo han hecho que renuncie. ¿Y cómo? ¿Sí? Aumentándole el trabajo. Aumentándole. 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 Entonces, cuando dice y acordaba de no quejarse, no estar quejando, no estar simplemente islami a esto, y dice que el trabajo que le hacía uno, le han puesto a él, el trabajo que hacían cuatro, tres, ahora lo tiene que hacer él solo, de modo, ustedes, y se acordaban sin quejarse. Y no lo otro, el único nuevo que hace. Hay un gran beneficio, si nosotros lleváramos más de la palabra de Dios a aplicarlo, en cada cosa que hacemos, pensando cómo hacer mejor. Por eso digo, cuando viene Dios, Dios no viene para ayudarnos a seguir el ritmo que ya estamos, Dios pero viene para decirnos. ¿Quieres caminar conmigo? Simplemente, ¿cuál es el nuevo plan para tu vida que tienes? No, yo quiero nada más que me solucione, es el que ya tengo, no, no. Tienes que tener un plan de una realidad que nunca he vivido. ¿Sí? Si trabajas, a ver cómo trabajar diferente, más mejor, más rápido, más productivo, pero más productivo. Siempre, porque siempre. Ahí vamos. Vamos. Ya. Porque siempre, lo que hacemos, siempre hay una manera de hacerlo mejor. Existe. Para todo lo que hacemos, hay una manera de hacer mejor las cosas de las que ya lo estamos haciendo. Siempre hay una manera de hacerlo. ¿Sí? Entonces, el secreto es mirar, siempre, ¿dónde está eso? Porque a veces, a veces, ¿sí? Hay gente que ya lo hizo. Nosotros nos aferramos a la manera que aprendimos. ¿Sí? Pero, ¿por qué no buscar una manera mejor? Y siempre existe. ¿Por qué? Vamos. 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 Gracias.